hoy en culinaris tiramisú hola qué tal para hacer esta receta necesitaremos los siguientes ingredientes nata para montar 35% materia grasa huevos bizcocho de soletilla cacao en polvo azúcar café y queso mascarpone empezamos con la receta primero de todo los huevos separaremos las yemas de las claras para hacerlo cascamos el huevo separamos las dos mitades y vamos pasando el huevo de una parte a la otra la cara caerá en el recipiente que tenemos abajo y la yema la ponemos en el bol donde más tarde vamos a trabajar hacemos lo mismo con las cuatro y continuamos con el siguiente paso batimos un poquito los huevos simplemente para romper y agregamos el azúcar ahora vamos a blanquear se llama así porque al batir la mezcla toma un color blanquecino como veréis en el vídeo cuando lo tenemos al punto ponemos un cazo al fuego con tres dedos de agua y le arrancamos el hervor en el momento que hierve apagamos y ponemos encima el bol con la mezcla anterior con el calor vamos a disolver el azúcar y darle una primera cocción muy corta vigilar porque se puede pegar tenéis que remover constantemente dos tres minutos pasado ese tiempo cuando ya no se meto en granos de azúcar ponemos la mezcla en otro bol con agua y hielo para parar la cocción seguimos removiendo mientras enfriada mezcla veréis que queda una textura muy cremosa y añadimos el queso mascarpone aquí sólo se trata de integrar los dos elementos le damos primero con la espátula de silicona y después con unas varillas para deshacer los grumos que pudiera ver veis que la mezcla ahora ya ha quedado homogénea sigue siendo muy cremosa y tiene este tono amarillento ahora vamos a montar nata para hacerlo cogemos dos boles en el primero ponemos agua muy helada y en el segundo la nata también muy fría empezamos a batir primero a potencia baja para que no salpique mucho y a medida que vaya cogiendo consistencia podéis subir un poquito la velocidad veréis que va espesando no desesperéis porque pueden ser dos tres cinco minutos hay muchos factores que intervienen y al final os va a quedar esta textura la típica nata cuando la tenemos la vertemos sobre la primera mezcla en este orden debajo la crema y encima la nata porque es más esponjosa y si lo hiciéramos al revés el peso de la crema nos haría bajar la nata es necesario además que lo hagáis en dos veces si lo hacéis de golpe también nos va a bajar hacemos la primera tanda y luego la segunda mezclando siempre de abajo arriba para que la mezcla no se nos baje y cogiendo también lo que queda por las paredes y lo llevando hacia el centro mezclando homogéneamente sin aplastar la mezcla para que no nos pierda aire cuando lo tenemos cogemos una fuente y creamos una primera capa de crema con uno o dos cucharones será suficiente la extendemos uniformemente y disponemos encima los bizcochos cubriendo todo el fondo a continuación empapamos los bizcochos con café yo inicialmente lo hice con el pincel pero es muy tedioso os recomiendo que hagáis el proceso con una cucharilla con una cuchara como yo en la segunda capa ya veréis que hago cuando los tenemos bien empapados esto es una cosa que también va a gustos ponemos una segunda capa de crema extendemos otra capa de bizcochos un poco más de café aquí con la cuchara ya y rematamos con la última capa de crema que será la final repartimos uniformemente tapando todos los huecos compactando pero sin aplastar porque si no nos saldría el líquido el café y por último la decoración típica del tiramisú un poco de cacao en polvo con un colador cubierto bien homogéneamente también un poquito gustos y cuando lo tenemos ponemos en frío si queréis podéis poner el tiramisú en frío sin el cacao para que no coja humedad y poner el cacao en el momento de servir siempre os va a pasar aquello de que cuando vais a comer respiráis y os hace estornudar y aquí lo tenéis tiramisú clásico italiano un postre muy bueno muy fácil de hacer aunque la receta no parezca así espero que lo hagáis y que aproveche culinaris y Gracias por ver el video.